¿Te gustaría ver un GTA doblado al español? Pues hoy lo vas a escuchar, y es que en este aspecto la comunidad siempre ha estado muy dividida. El caso es que indiferentemente de cuál sea tu opinión en este aspecto, voy a mostrarte cómo sonarían las voces de los protagonistas en GTA V con los actores de voz que suelen doblar a los actores de Michael Franklin y Trevor. ¡Eh, vamos, calma chicos, que a nadie se le desboque el caballo aún! Aquí todos somos amigos. Y este montaje es solo un ejemplo, pero si te gustaría ver más como este y saber más sobre el tema, ayer subí vídeo al canal principal con varios doblajes más como este. Tenéis el vídeo en el comentario fijado de este short, y si vas te animo a comentar, vengo de Kirstie para que sepa identificaros y daros corazón, like y todo eso. ¡Disfruten del vídeo!